Estamos haciendo la primera parada en este primer trekking de calentamiento. Aquí tenemos a un habitante. Hola, yo voy un poco regular, me falta aclimatar un poco. Y se asenta aquí al lado de su vecino. Le he pedido permiso a el mero Oscar para sentarme porque estoy un poco cansada. Bueno, pero va todo bien, va todo bien. Las tumbas se orientan al este según el estilo inca, que era la cultura que adoraba el sol. A Inti se llamaba el sol. Y los enteraban a todos mirando al este. Y esta gente conserva eso. A pesar de tener cruces de la religión que le implantaron, pero no. Su esencia es eso.